Por la prima te amo. La prima... Bueno, basta. Acá no solamente estamos nosotros, sino que están en el chat. Mi mamá, mi papá, su papá, su mamá. Los siete tíos. Los tíos, los primos, mi abuela difunta. O sea, te da respeto, chas. Hoy, gente, tenemos dos cosas para hacer. Primero, el principal. Hoy es un día especial porque me renovaron en Cibet. Pusieron la plata otra vez en Cibet, así que se vuelve lo de tris de timba. Ahora, antes de hacer la timba. Tambores, por favor. ¡Buenos días! Nosotros compramos esta. Con ella el primer día del viaje a Europa. Y siempre decíamos, en el próximo stream la vamos a probar, la vamos a probar. Si no sabés lo que es, son las granjeras de Harry Potter. Y entonces ahora, como es una situación especial en familia, recién acabamos de cenar y no vamos a comer esto. Explica lo que es para quien no sabe. Las granjeras de Harry Potter. Las granjeras de Harry Potter son... No sé, no nos conoces un estupido. No, 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 no. Es como que te pregunten quién es Messi. Claro, yo sabés buscarlo en Moodle, fue. No, tienen gustos de mierda. Y gustos buenos. Uy, tiene un olor agomoso. No, no lo huelan. ¿Por qué? Porque es un buen fío. Vamos a probar. Ya cagué el reto. Pará, gente. Pará, que no me sabe lo que es. Son las granjeras de Harry Potter. ¿Tiene oído Harry Potter? Está en un asuru. Está en aislado. Claro. Bueno, damos por comenzado el juego, chat. ¿Para lo? No, no, no. Ojo, ¿qué querés tocar? Ahí, pará, pará, pará. Una, una, barra. Es muy bien, boludo. No mire todavía el color. No, cagué, ¿qué? Claro, tómenla, cumple la comela. No, no, todavía no. ¿No? La comemos todos juntos, los cuatro. Ah, listo. Ah, ¿los cuatro es? Pero mezclen. No mire su color. Un buen tema que sacaste hace poco. Ah, yo. Listo. Este, este es rojo. Bueno, ahora cada uno tiene su pastillita. Ay, no es el del huevo, este. Este no es el del huevo. Este es huevo. No, ese es ojo, creo, mirá. Para mí este es limón. Este es frutilla, chicos. Gracias por los 100 mil, Jorge. Me enamoré de la prima de Tommy. ¿No quieres que seamos familia ahí de Psi Donasi? Tres, dos, tres. No, no, pará, pará, pará. Primero hablemos. Claro, porque tengo miedo. Lo hableaste. No, no es el mismo. No, no es el mismo. Te lo juro por Dios. No sé, hiciste algo. ¿Hay que tragarlo o lo podés jupir? No, hay que tragarlo. No, dale. Claro, no voy a tragar uno de semen. Quizás no hay que tragarlo. Hay uno de semen, yo qué. No, tragarlo. Dame la mano, dame la mano. ¡Limón, limón, limón! ¡Esto es rico! Es mío, sé que es. Es mío, limón. Es mío, chiquito. ¿Panela? ¿Panela? Es mío no sé qué sabor es. Hola, Tommy. ¡Ah, es banano! ¡Es banano, amigo! Me lo siento en el aliento, de verdad. Es banano. Es rico. Es rico. Nos quedás buenos a todos, ¿no? Sí. A mí, limón. Es una ronda. Agarrá, ahí. Uh, el negro ese, picante. No, igual tiene el negro. Es azul. Negro como el mar. Es azul ese. Pero el mío se nota que es azul. ¡Ay! Tengo un brinche. Bueno, a vos se le me tocó canela. ¿Este es tierra? ¿Qué es esto? ¿Pimierda? Sí, pimienta. ¿Pimierda negra? Y es caca, me pareció. Tierra. Negro. Dirt. ¿Pimierda? Es tierra. Es tierra. Ah, es tierra. Ok, voy yo. Tres. No. No, miro está riquísima. No, miro la lombriz. Arándano. El míro pimienta. No, ¿qué? ¿Qué? ¡Tambico vos! ¡No! ¡No! ¡Qué asco, vecías! El mío la lombriz. Este es tierra, lo quiero probar. No, qué asco, pero lo seguís comiendo. Pero todos los tocó malos. ¿A vos, Millie? ¿Qué te tocó? El mío la lombriz. Tierra me tocó. Ahora, el que pasa las cosas estas, va a ser va. ¿Para te toca, Rano? ¡Ay, qué asco! ¡No, toqué esto! ¡No, qué asco! Es de tu hermano, no. Sí. No, no, es eso. Es de pimienta negra. Me escupiste la mesa, flaco. ¡Qué asco, boludo! Yo no voy a tu casa y cago el vide. Más es el izquierdo de la derecha. Más es hasta en la derecha. No, no. Esto va a ser un asco. El peor es la panza. Ay, no. Creo que es moco. O vomito. Oh, este creo que es el... El peor es vos podrido igual. Para, lo que vamos a hacer en el juego es un trueque. Se puede cambiar la granjea con el otro. No, ese es lombriz, amigo. ¿Vos acabas de tocar? Sí, es horrible. ¿El tuyo qué es? Vómito, me parece. Es moco. Verde. ¿El tuyo? ¿Vómito qué es? Sí, moco. El mío creo que es rote negra. No, pero igual el peor es el de vómito, no es el de huevo podrido. Bueno, Dani, tres. Tengo la mano. A mí me tengo la mano. Amigo, no. No, amigo, eso es muy feo. Voy a parar. Quiero parar un poco más. Sí, es horrible. El mío es de arándano, pero es feo el arándano. Ellos pueden decir también matzabonchorno. 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 Está en la sangre. Decilo, ¿ah? Sin miedo. Matzabonchorno. Matzabonchorno. Está en la sangre, papá. Olvidate. No, la concha y la lora. No, a mí me tengo el peor. No, ese creo que es vómito. A mí me tengo el peor. No, es... Bueno, vómito es este. Mirá, hay solo un vómito. Este es el vómito. Uno solo. Este es el vómito. Este es el vómito. Hay uno solo, lo estoy viendo acá. Me tocó ver de vuelta, no, 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 no. Este me tocó para 40 veces. Uno fue huevo, otro fue banana. Hay que intercambar. Para mí este va a ser... No. Yo. ¿Qué? ¿Segura? ¿Estás segura? ¿De qué se sentiste? ¡Con mentira! ¡Mmm! ¿Qué rico que es? ¡Pasto! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Ah, es un asco! ¡No, amigo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Es el mismo que el anterior! ¡Dos meses me tocó! ¡Tené una gran leche! ¿Esto es tuyo? No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no tengo que todo lo bueno ustedes? No, amigo, es muy feo. No, el mío es pasto. Tipo, tiene el mismo gusto que el pasto, literal. ¡Uy, arángalos! Sí, es muy feo. ¿Sí? O es feo, sí. ¡Uy, me tocó! Puede ser lombriz o puede ser fresa, creo que es. ¡Noooo! ¡Le tocó el vomit! Y no, no tiene que comer. ¡Ah, la mola! ¿Ustedes lo escupieron todo? No, no. No, dale, comelo y después lo escupís. Claro, te lo tenés poco. Solo para ver si es... ¡Para, para! ¿Alguien quiere cambiar? Sí. Mira, te juro que yo tengo muchas ganas de probarlo. Ojalá me tocó el... Era bueno una vez en mi vida. ¡Mmm, qué rico! No, va, tenés que entrar. ¡A ver! ¡No, chico, es lo peor que me ha dado mi vida! ¡Próbalo! ¡Ni en pedo! ¡Próbalo! ¡Ni en pedo! ¿Y eso qué era? ¡Es muy tarjísimo! ¿Qué es muy tarjísimo? ¡No, es hoy lo peor que probé en mi vida! ¡Ay, no, es un asco! ¡Sasuke! No, sauce es salchicha. Sí, es salchicha, ¿no? ¿No te gustan las salchichas? ¡Ah, vale! Te juro que no me gustan las salchichas. ¡Sabor a pedo! ¡No, no, no, un asco! ¡A ver, lo quiero probar! Nada más lo mordí, ni siquiera lo llegué a... ¡No, es un asco! ¿Lo probamos justo? ¡Dale! ¡No vomitése, eh! ¿Pero cómo mierda sabe en el gusto? ¡No, el olor que tiene un lodo! ¡No, es un asco! ¡No, y aparte lo tiene ahí! ¡No, mirá el olor! ¿Tiene un olor a quebrada? ¡No, tiene mucho quebrado! ¡Dale, boludo! ¡Tiene una mierda de groma! ¡Como es vomito! ¡No, me vomité vomito! ¿Tienes ahora vomito real? ¡Ew, sí! ¿Cómo mierda lo hicieron? Para mí es tipo, cuando volvés del boliche y quebrás... ¿Viste cuando vomitas? ¡Quebrado! ¡Claro! O sea, imagínate metételo en la boca y morderlo como lo viste vos, no, me muero. ¡La puta madre! ¿Está hecho con vomito real? No creo. Nunca se sabe, hay que ver los ingredientes. Ese puede ser que... ¿Qué hacemos a comerlo ahora? ¿Qué? A comer. O este gode, eh. ¿Vas a tragarlo? ¡No se puede escupir, cara! ¿A tragarlo? Y pará, vas a ver, si le tocaba el vómito era imposible tragar el vómito. No, no, imposible masticarlo ya. Pues te toca el huevo podrido, te lo vas a tragar, eh. Yo te lo guardo y te lo meto en la boca, eh. El tuyo es salchicha, te va a gustar. No, 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 te va a gustar salchicha. No, no, ¿qué te lo dabas hoy a? ¡Agus López! El mío es candy floss, algodón de azúcar. Tiene olor. Es el sabor más rico. Tiene olor. Y el tuyo es... No, el tuyo es cinnamón, creo. Canela. ¡Ah! ¡Ah, riquísimo! ¡Ay, amigo! ¡Ah, riquísimo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué ajo, lo más feo que prometí de la vida! ¡Ay, boluda, qué feo honor que tiene! ¡Es salchicha! ¿Qué miki lo logran? Los majos estos, eh. ¡Boludo! ¡Ay, los majos estos! El mío era el hombre hecho atrás. No le compararon eso. En Madrid lo compramos. El primer día que fuimos a Europa y siempre decíamos Hoy lo probamos, hoy lo probamos, hoy lo probamos en cada stream y nunca lo hacíamos, quedamos así. Así que hoy es una noche especial. ¿Hoy cómo teníamos invitados especiales? ¡Pará! ¡Amigo, qué hiciste? Me haces ir a la casa. ¿Pero qué anda? ¿Qué tal? ¿Por qué funciona así? No sé, boludo. No sé qué le hizo. Pasa que es muy bandolero, mi primo. ¿Qué le hiciste? Pero tú tenés que girar la torquita esa nomás. ¡No, no, no! ¡Ah, boludo! ¿Qué le pusiste, boludo? ¿Qué? ¡Pará, yo me hacía llama, boludo! La gente prende la hornalla así y te viene toda la llaborada en la cara. ¡Oh, no! ¡Claro, un recuerdo! ¡Oh, es Team Sangre ahí! ¡Mirá ahí, es Team Sangre! ¡Mirá, mirá! ¡Team Sangre, hacerlo Team Carmen! ¡No! ¡Pará! ¡No se le para! ¡Hay que estimularme un poco! ¡No se le para ahí! ¡Uh, está! ¡Uh! ¡Me tindió el Team Sangre! ¡Ese era la versión de los Team Sangre! Bueno, dale. Bueno, pará, pero elegimos. Bueno, mira, no sé. No, no. ¡Limon! ¡Limon! ¡Rujo, botán! A mí, mirá que algunos rojos es lombriz. ¡Ay, la puta madre! ¡Qué agarré! ¡Agrá el de vos, Vitorita! ¡No, agarré yo la lombriz! ¡Bana, no, 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 no! ¡Limon! ¡Canela! ¡Viene ahí! ¡A mí es canela! ¡Ah! ¡Pero no es rico, boludo! ¡Ah, no, es un ajo! ¡No, pica! ¡Ay, qué hago! ¡Es un sano! ¿Cómo va a picar? ¡No, es canela y pica! ¡El mío está rico, miro está rojo! ¡Vale! ¡Boludo, pica! ¡Soy Team Sangre, cheque, teto, pero grande! ¡Soy Team Sangre, cheque, teto!